Aia y ono te au, tolmofulma atolo en aisa ame. Saame te au tootolú, aia te taufaipe y ono angamahene. Vakai hono ikai lerei, peahono ikai saai, que no nofo haka inga, o fagataha foki. O kwa kienko el oro le dei, na iri nipu e iu, na jifu kikapa el, kikapa el onde, na jifu kikola o hono kofu. Aine kwe hara wohyamone, na iifu kikola o kwa sayone, e kwe hongi arai tutulua yai saabata kakata, kwe hongi ota inata, eme eme. Kwa kone taa ike, kama ike amoe amoe. Amén. 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 Amén.